Mejor conocida como la Bruja Loca, esta dama es célebre por tener los hechizos más escalofriantes, lunáticos y oscuros de la Edad Media. Damos la bienvenida a este aquelarre a la loca, fantástica, clásica, Madame Mim. Mim es una de las hechiceras más curiosas de las leyendas artúricas. Se distingue por ser la mujer que pudo superar la magia negra, peligrosa por el tocar de su dedo, pues con este simple gesto puede provocar la muerte a cada ser vivo que se le atraviese. Si es su capricho, puede crecer más grande que un gigante y encogerse más pequeña que una pulga, o al tamaño de un ratón. Y considera que uno de los mejores placeres de la vida es propagar dolor. No tenemos la certeza del origen o linaje de la dama, pues por desgracia no se indaga mucho en su pasado o porvenir de su vida. Aunque hay historias oscuras que cuentan que en una ocasión trató de comerse a un muchachillo apodado Grillo y a su amigo Cirquei, aprisionándolos en una jaula en su cabaña. Sin embargo, una cabra que también era parte de su cena, logró escapar y así avisar a un mago famoso del lugar, llamado Merlí, para que éste lograra salvarlos después de una batalla con la bruja. Este suceso se nos revela en la primera novela del conjunto, The Once and the Future King, del autor T.H. White. Desafortunadamente para sus siguientes ediciones, Madame Meme es omitida de la historia, ya que pasaron por alto todas las páginas que hablaban de ella. No obstante, el historiador Bill Pitt fue quien se encargó de resucitar a la señora Meme y presentarla al mundo en la película La espada en la piedra de 1963. En ésta su corta pero entrañable aparición, nuestra protagonista se presenta cuando el muy joven Arturo, o Grillo para los conocidos, cae en su morada en forma de pequeña ave, transformado anteriormente por el mago Merlín, pues Grillo estaba siendo educado en el arte del mundo y sus maravillas. Esta vez no era su mágico tutor quien lo acompañaba por los cielos, sino su amigo Arquímides, un búho muy hablador y compañero inseparable de Merlín. Arquímides le mostraba a su pupilo las coreografías y movimientos correctos para lograr un vuelo perfecto. Pero de repente se encontraron con un halcón hambriento, así que rápidamente tuvieron que huir de su depredador. Grillo se adentra al bosque tenebroso, cayendo en la chimenea de una cabaña muy particular. Este hogar poseía una fachada distintiva, pues su techo tenía la peculiar forma de un sombrero de bruja. Esta casa no podría ser de nadie más que de Madame Meme. Dentro vemos a Meme concentrada en una partida de solitario, la cual se vio interrumpida por el pequeño ruido de una ave expulsando humo. Como es su costumbre, Meme solo desea que la causa de esa tos sea una severa y grave enfermedad. Al voltear, se encuentra con una abecilla cubierta de hollín, por lo que piensa que se trata de un gorrión viejo. Grillo la sorprende contándole que no era un ave, sino un muchacho transformado por Merlin, el mago más poderoso del mundo. A Meme no le gustó mucho ese título. Merlin es el mago más torpe del mundo, dijo. Enseguida, la bruja le dio a Arturo una pequeña muestra de lo que sus escalofriantes y raros conjuros podían lograr, desde provocar la muerte hasta volar en una diminuta escoba. Grillo no tuvo más que una expresión de miedo, sentimiento que la dama agradeció. Sin embargo, Meme le mostró que no era lo único horrible que presenciaría, pues podía volverse más terrorífica de lo que parecía. Así que en un instante, transformó su cabeza en la de un cerdito parlanchín. La señora, muy satisfecha de la reacción del pequeño, le advirtió que aún no había visto nada, pues no todo lo que se ve a simple vista es real. Y en un dos por tres, la bruja se había convertido en una dama frágil, hermosa y gentil, con una linda voz, cabello y perfil. El pequeño gorrión se maravilló por la belleza frente a sus ojos, belleza que se esfumó cuando Madame Meme regresó a su forma original, afirmando con gran orgullo lo lunática, única y loca que era. Y ahora dime muchacho, ¿quién crees que es mejor? ¿Merlin o yo? Preguntó emocionada al gorrión. Grillo, algo temeroso, contestó que Merlin usaba la magia solo para cosas buenas. Siguiendo su intuición, concluyó que al parecer Merlin había visto algo bueno en Grillo, cosa que para ella era algo muy malo. Por tal motivo y con mucho gusto, tenía que destruir al pequeño gorrióncillo. La bruja le dio oportunidad de correr, porque le divertía jugar con sus presas. Le indicó que lo único que necesitaría para salvarse sería ser muy listo. Así que procedió a transformarse en un gato rosado para después perseguirlo por toda la casa. Cuando al fin logró atraparlo, Grillo no se dio por vencido y le dio un picotazo en la nariz. Acto que enfureció a Mim, quien inmediatamente iba a retorcerle el pescuezo. De repente, una ráfaga de aire abrió ferozmente la puerta de la cabaña. Y apareció Merlin, quien fue anteriormente advertido por Arquímides para salvar a su joven aprendiz. Merlin se percata de que Arturo se encuentra en las manos de Mim. Le reclama por lo que pensaba hacerle a su pupilo. A lo que Mim explicó que solo se estaban divirtiendo. Pero Grillo la contradijo advirtiendo que la bruja quería destruirlo. A Merlin no le dio tiempo de reclamarle a la anciana, ya que inmediatamente ella lo retó un duelo de magia, con unas cuantas cachetadas. Merlin aceptó sin dudar, dirigiéndose afuera para dar inicio a la batalla. Mim, con toda sutileza, se apresuró a poner las reglas. La primera hablaba de no convertirse en vegetales ni minerales, solo animales. La segunda, aclamaba que no se permitiría ningún animal inexistente como dragones pintos. Y la tercera, prohibía la desaparición. Merlin remató con la cuarta, no hacer trampas. Se dispusieron a lo suyo dando diez pasos de distancia. Pero como era de esperarse al primer paso, Mim desapareció haciendo trampa. Grillo advirtió al viejo de lo que sucedía. Pero de nuevo, Merlin no tuvo tiempo de reclamaciones cuando detrás de él apareció Mim, convertida en un cocodrilo gigante. A lo que Merlin contestó con una mordida transformado en pequeña tortuga. Así transcurría su legendario duelo. Mim transformándose en diversos animales como gallina, elefante, serpiente y rinoceronte. Atacando a Merlin en formas en las que siempre su color rosa resaltaba. El mago lograba contrarrestar todos sus ataques. Por lo que la bruja, cansada de ser derrotada, atacó con su estelar transformación, convirtiéndose en un dragón. Merlin reclamó la falta a la segunda regla. Pero la sagaz bruja le indicó que nunca se prohibieron dragones morados. Persiguió a Merlin hasta atraparlo en sus garras. Grillo enojado, amenazó con picarle los ojos. Pero Mim solo reía de felicidad al creer que había ganado la lucha. Es entonces que se da cuenta que Merlin desapareció de su poder. Ella y los presentes se sorprenden de que tal vez el mago haya fallado a la tercera regla. Enseguida, se escucha la voz del viejo, explicando que no desapareció. Sino que se convirtió en un microbio muy pequeñito, pero muy peligroso. Ya que porta con la rara enfermedad llamada malacriptacopterosis. Y con la cual ha contagiado a la bruja. A quien primero le brotaron manchas rosadas que hicieron que lo morado de su color se opacara. Luego, atacó la fiebre acompañada de escalofríos. Dando paso a estornudos violentos. Mim, muy molesta, no le quedó más que exclamar su enfado. Llamando a Merlin, un viejo tramposo y traicionero. Y así es como da fin el memorable duelo. El muy amable mago Merlin acompañó a la bruja a su morada acondicionando su cabaña para la no tan pronta recuperación de la señora. Según el mago, no era nada serio. Pues solo en 30 meses recobraría su buena salud. Aunque su alma seguiría siendo tan mala como siempre. Lo único que necesitaba para salir pronto de la cama era mucho sol. Pero de nuevo, esto no sonó nada agradable para Madame Mim. Ya que ella, más que nadie, odiaba al sol con todas sus fuerzas. Muchas gracias por ver este video. Si quieres escuchar más historias divertidas y fantásticas, no olvides suscribirte y dejar tus likes. ¿Qué te pareció el relato de esta lunática bruja? Si bien no tiene un protagónico razonable en esta película, deja una huella memorable saliéndose de los demás estereotipos de las brujas de Disney. Demostrando siempre su orgullo y amor propio. ¿Tú qué piensas? Te leemos en los comentarios. Hasta la próxima.